¿Cómo te sientes hoy para hacer una meditación, liberar el estrés y relajarte un poco? Entonces si estás listo, cierra tus ojos y empecemos. Empieza tomando una inhalación lenta y profunda. Cuando exhales, empieza a liberar la rigidez y la tensión que está en tu cuerpo. Conecta con tu cuerpo y empieza a relajarte cada vez más. Respirando profundamente, jalando aire por la nariz y exhalando por la boca. Imagina que vas a dar un paso al momento presente y deja toda preocupación afuera y te concentras en tu respiración. Solo enfócate en cada aire que entra a tu cuerpo y todo lo que sale liberando la tensión, la rigidez, el estrés. Y todo lo que hoy no necesitas. Observa la tensión que pudiste acumular el día de hoy. Recuerdos de algo que viviste que no necesitas. Con cada exhalación ve liberando todo lo que encuentres que requieres eliminar. Porque no necesitas más ese equipaje. Inhalas, exhalas. Y solo permite que se vaya liberando la energía. Conecta con la energía que está en tu cuerpo de todo lo que veas en tu interior. Ya sea angustias, estrés, ansiedad, tristezas o enojos. Sálvalo todo. Inclusive ve los pensamientos, historias o imágenes que tengas de algo que no te haya gustado hoy. Simplemente con cada exhalación liberas. Sin hacer juicio, estás consciente de toda esa energía. Toma conciencia de la energía que estás empezando a sentir. Cómo se va liberando de tu cuerpo con cada exhalación. Inhalas y exhalas. Lento y profundo. Tomando conciencia de la relajación de tu cuerpo cada vez más. Y cómo tu cuerpo se va relajando tanto que empieza a ejercer una presión hacia abajo. Donde está completamente relajado. Tomando conciencia de este espacio, de este momento, en este momento. Que se está liberando toda esta energía de tu interior. Solo enfócate en la relajación de tu cuerpo. Que estás teniendo como resultado de una respiración profunda. Y de esta liberación de toda la energía. Quédate aquí por un rato más. Permanece el momento que necesites. Inclusive si necesitas repetir esta meditación. La vuelves a repetir. Para seguir liberando tensión. Ya que estés listo o hayas llegado a un estado mayor de paz. Abres tus ojos. Vuelves a tomar tu estado de conciencia. Y permítete continuar desde este estado de relajación. Tus siguientes actividades. Te mando un abrazo. Y te deseo un excelente día. Namasté. Namasté. Gracias por ver el video.